Decenas de personas sustrajeron miles de pesos en cerveza de un tráiler que sufrió un desperfecto en el sistema mecánico la tarde del sábado anterior en la tenencia de Santa Clara, municipio de Tocumbo, en donde resultaron afectados dos vehículos dejando miles de pesos en afectaciones. Fue cerca de las 18.30 horas cuando un camión de la empresa Corona, cargado con cerveza, circulaba por la carretera Jacón a Los Reyes y al llegar a la curva que conduce al ingenio de Santa Clara se quedó sin frenos. El chofer maniobró para poder detener la pesada unidad, hasta quedar dentro de una iglesia cristiana, causándole daños a dos vehículos que se interpusieron en su camino y a la entrada de dicho recinto religioso. Momentos después, habitantes de la comunidad de Santa Clara comenzaron a saquear la unidad, llevándose cartones y charolas de cervezas, hasta que arribaron elementos policiales y pusieron fin a la rapeña. Del accidente automovilístico tomaron conocimiento autoridades locales y de tránsito, vialidad del Estado, quienes emprendieron los correspondientes peritajes a fin de determinar responsabilidades. Informo par 113, Luzma Cervantes.